¿Qué es la actitud en el cuarteto? Está, supongo, cruzando ya los cables y los colores de lo que es muy pequeño con lo que no tiene ya ni tamaño, ¿no? Aquello que tiene que ver con la cultura metropolitana, pero que a la vez no pierde de vista aquello que en algún momento fue barraca. Vamos a ver, Josep, en tu cultura, en tu perfil, ¿no? En tu actitud. Bueno, aquello si es que es así, si es que acertamos, pretendiendo que la solidaridad informe a tu actitud. Vamos a ver cómo quedan casa, economía, industria, en tu caso. Bueno. Hola. Vamos a ver. Uy, me he ido ya. Vamos a ver porque… Ah, esto me suena. Voy a hablar de ti, Félix. Félix. Sí. Porque este lío que nos has metido, yo creo que día a día que ha ido pasando me he ido liando más. Primero tú lo encuentras por la calle y dices, oye, tendrías que venir a hablar. Otro día te envía un mail, oye, ya está, vienes y vamos a hablar y te dice una cosa. Luego al día siguiente te dice otra cosa distinta. O sea, al principio lo vas viendo sencillo y poco a poco lo vas viendo cada vez más complicado. Y cuando al final ya hablamos de futuros y de actitudes y te pone el corbusier por en medio, se te llena el cuerpo de una responsabilidad que evidentemente no estaré a la altura de corresponder. En cualquier caso, sí que quería hablar de… ¿Se oye esto? Sí, sí. Quería hablar de ti porque yo creo que es fundamental en los líos en los que nos metes casi siempre tienes la capacidad, dijésemos, de decirte una cosa de la contraria. Y los títulos que pones, tú y en este caso Jordi, con el tema de los bogados, esta actitud que representa muy bien algo de lo que hoy nos convoca. Esta cosa de contradecirnos en la misma frase, en la misma palabra, en la misma imagen. En este caso, el tío que rema hacia adelante pero mirando hacia atrás. Esta cosa donde el presente se queda atrapado entre dos acciones. Y yo creo que legados de futuro no deja de ser otra de esas frases trampa que nos pones encima de la mesa. Que en realidad es una trampa que me encanta porque yo creo que hoy precisamente vivimos en esas dobles actitudes. Y somos capaces de negociar y de aceptar condiciones casi contradictorias. Y me he hecho recordar a una maravillosa conferencia que nos hizo hace muy poco, este verano, David Bravo, en el curso que hacíamos de arquitectos de la capsulera. Que también viene a ser una de esas pequeñas contradicciones sobre el papel en donde nos posicionamos como arquitectos hoy en la sociedad. David hacía algo como haces tú, nos explicaba en cuatro direcciones un poco donde estamos situados. Una dirección que mira hacia atrás, que efectivamente reconoce este legado, reconoce las buenas experiencias y pretende aprender de las malas. Un legado que nos mira hacia adelante, que es esa especie de inteligencia de futuro. A quién dejamos este legado, a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué planeta se van a encontrar. Yo creo que incorpora temas de sostenibilidad pero también temas sociales potentísimos. Nos hace mirar de arriba hacia abajo, entendiendo que las decisiones políticas, los momentos en los que las transformaciones sociales se producen desde arriba, tienen que tender a redistribuir, es decir, la idea del reparto yo creo que es fundamental. Ahí David dibujó una paella, sabéis lo obsesionados que desde Piso Piloto estamos con el tema de la paella. Y yo creo que es esa idea de compartir, de redistribuir, digásemos, las decisiones que vienen de arriba y sin duda la que viene de abajo. La que hace emerger, la que en cualquier caso construye, coproduce, digásemos, una nueva actitud y esa actitud es la que en última instancia va construyendo la política que deseamos. Esa idea entre nostalgia y deseo yo creo que está en todas ellas, entre lo común y lo inducido y lo deducido. Yo creo que esa es otra de las grandes conclusiones a las cuales yo añadía un eje más y que de hecho desde la conferencia de David me ha ido incorporando distintos ejes a esta fórmula. El eje que cruza por en medio y que ya no habla de arriba abajo ni de atrás y delante sino que habla de dentro a afuera. Y repescando cómo explicar el dentro a afuera, me acordaba de Le Corbusier otra vez, esta doble imagen tan bonita, entender del papá, ven a jugar a mi casa y se lleva a su padre por el agujerito de la puerta o al revés, hijo, entra a mi casa. Esta doble condición que para nosotros y en Arquitectos de la Capsalera ha sido fundamental. Empezar a pensar de que dijésemos hay una estrategia, insisto, que no es de arriba abajo o de atrás adelante sino que es de dentro a afuera y de fuera adentro. Entender, dijésemos, que hoy la ciudad seguramente la hemos ido pensando muy de fuera hacia adentro. Hemos ido imponiendo, dijésemos, unos modelos que se han basado fundamentalmente en la descripción de un espacio público, que en Barcelona somos quizá los grandes exponentes de unos espacios públicos que casi podemos comer sopa en ellos, pero que en esa metástasis positiva que se pretendía en su momento nunca llegó a atravesar las fachadas, las fachadas que tenían a la espera, dijésemos, y nunca entraron dentro realmente a procurar lo más importante, el arroz de la paella, que sería la vivienda. Esa mirada, que es fundamental, empezar a pensar en la ciudad desde el espacio público, tiende a tener que llegar al interior, pero nuestra realidad es que, y no solo la nuestra, yo creo que es una cuestión ya de ámbito internacional, la vivienda ha quedado relegada a segundo término. La propuesta de hacer de ese, repensar nuestro papel desde dentro hacia afuera, sitúa en el centro de operaciones al ciudadano, yo creo que esa es otra de las actitudes fundamentales. A partir de ahora, o a partir de ahora, simultáneamente, deberíamos cruzar esa idea de fuera hacia adentro, una que venga de dentro hacia afuera, y entender, dijésemos, que lo que estamos haciendo es construir desde el conocimiento preciso de lo que ocurre dentro, de lo que ocurre en el ciudadano, y a partir de ahí ir construyendo esa comunidad que al final reclamará, evidentemente, un espacio público. Pero ese espacio público vendrá derivado. Con lo cual, son estas doble condición, la de la deducción, que viene a partir de aquí, de este reconocimiento preciso de lo que ocurre dentro, y de la inducción, que tampoco podemos, como arquitectos, renunciar a esa condición. Hacemos, aterrizamos ideas, algunas veces ocurrencias, y esas ideas las vamos llevando con cierta tozudez hasta las últimas consecuencias. Pero al mismo tiempo deberíamos ser capaces de hacerlo al revés, de escuchar, de escuchar mucho, y a partir de esa escucha constante ir construyendo, dijésemos, ese relato superior. Pero, en ese mismo juego que nos propones, que, insisto, construye esta matriz, que es de mirando hacia atrás, hacia adelante, dentro, fuera, arriba y abajo, yo creo que se nos ocurren, dijésemos, distintas otras contradicciones, tanto o más interesantes. Una muy elemental, y que Jordi Ross ha citado al principio de su ponencia, era la de comprometido y distante. Creo que hemos de ser capaces de compaginar esa doble condición. A mí me encanta pensar en Stanislavski y Bertolt Brecht para explicar esto. Es fundamental entender que el teatro puede ser interpretado desde el meterte en el papel hasta las últimas consecuencias, engordarte 15 kilos y ser un boxeador, aprender a boxear para ser protagonista de una película de boxeo, o al revés, hacer como Bertolt Brecht, que hablaba precisamente de esa distancia, de ser capaz de reconocer en lo que hacemos una cierta distancia y no bajar, dijésemos, al barro para saber interpretarlo. Otra contradicción, que estamos acostumbrados a hablar, encantados de la vida de I Love Beginnings, de Louis Kahn. Nos encantan los principios, pero a mí me entusiasman los finales también. Y creo que hemos de pensar en esa, estoy deseando acabar esta ponencia para disfrutarlo. He vivido fatal las cuatro ponencias anteriores, casi no los he escuchado, porque estaba nerviosísimo pensando en la mía, con lo cual adoro que se acaben las cosas y disfrutar de ellas una vez vistas y volverlas a pensar, porque esos finales también ponen como un punto y aparte en las historias, en las trayectorias. Pero es verdad que reconozco en que el relato de Louis Kahn, que lo comparto, esos inicios son fundamentales, con lo cual nos atrapan en el proceso, que quizás es una de las condiciones fundamentales. Otra, emprender y parar, clave. Todos estaríamos de acuerdo que emprender es lo más bonito del mundo, pero yo apuesto por parar las cosas. Creo que este gobierno lo está intentando y hay que prestigiar parar las cosas, hay que parar las dinámicas, hay que parar, en este caso, sea el turismo, la contaminación o lo que sea, o la especulación. Creo que es fundamental prestigiar, no solo prestigiar el emprender, sino que también habría que compararlo, tanto o más arquitectónico, es poder parar las cosas, poder seleccionar para revertir, dijésemos, procesos. Construir, destruir. Nos enseñan a construir en las escuelas, pero quizás nos deberían enseñar a destruir. O en todo caso, a destruir selectivamente. Pero creo que es fundamental hablar más de la destrucción selectiva, del desmontaje, de lo reversible, y de cómo y qué escogemos como protegible. Yo creo que cualquier buen proyecto nace de unas renuncias, y esa idea de la renuncia creo que está absolutamente integrada en una actitud fundamental para hacer lo que hacemos. Castigar y premiar, ahora o nunca, experto ciudadano, creo que son muchas, no sé si ya me he alargado demasiado, son muchas y muchas más de las que podríamos combinar que acaban siendo ese sí y no. Un sí y no que son pequeñitos, sí, era grande, así hubiera sido cambiar de programa o de ordenador. Es un sí y no, o es un sí y no que efectivamente vivimos en ello. Un no que quiere decir ese stop, por el cual muchos de nosotros compartimos, dijésemos que habría que legitimizar. Y el sí, el sí se puede, el yes we can, esa otra condición más optimista, que yo creo que también enlaza con algo de lo que decía Carlos. Pero quizá en el, yo no sé si tengo más, no, no tengo más, tenía más, también tenía 200, pero que eso nos liga con la parte final, la que tú también en alguno de tus textos, en alguna de tus conversaciones me has dejado oír, y creo que ahora también lo leía y en tu presentación lo decías. Hacia una arquitectura, que ahora va a cumplir 100 años, hacia una arquitectura o contra una arquitectura. Volviendo a poner si vamos hacia o vamos en contra. O si seguramente en algunos momentos se ha ido hacia una arquitectura, en otros momentos se ha ido contra arquitecturas, algunas adjetivadas. Yo propondría que quizá la idea del hacia y el contra nos lleva, dijésemos, al paradigma de las preposiciones, que me parece que quizá es un espacio con el cual creo que nos sentiríamos bastante cómodos. Yo creo que la arquitectura, hacia una arquitectura, por una arquitectura, a una arquitectura, si cogemos las preposiciones, veremos que todas ellas nos indican una posición. Yo creo que esa idea de entender que el futuro ya está construido, coincido absolutamente con lo que Carlos decía, la ciudad del futuro es esta, lo único que hay que en todo caso pensar es en el futuro de los ciudadanos y ese futuro que ya tenemos construido, lo que hay que en todo caso es dialogar o tomar una actitud con ella, un A ante, bajo, contra, D, desde, y pensar que nosotros lo que hacemos en todo caso es negociar con lo que existe. Y frente, dijésemos, a la invitación, ahora que se acaba ya estoy más relajado, enlaza, dijésemos, con otra de las contradicciones, con esa especie de mantra de Melville en Bartleby que sería el preferiría no hacerlo. Yo creo que estamos en un momento donde es fundamental saber que estamos aquí, hemos estudiado para hacer cosas, pero también esa otra condición de preferir no hacerlo, aunque esperemos que no sea, dijésemos, para la inanición y la muerte definitiva como el pobre protagonista del cuento y, al menos, si no es preferiría no hacerlo, me apunto al cuento de Carlos y en todo caso diría preferiría no terminarlo. A mí también me dejas tranquilo porque en esta inquietud de situarte en ese marniz o en esa matriz o en ese personaje de lo que llamaba la actitud que se basa en la solidaridad, no se me ocurre mayor solidaridad que quienes se esfuerzan de razón a todos. A lo blanco y a lo negro, a lo que se contradice, a todas las posiciones posibles, no se puede ser más solidario que quien dé lugar, definitivamente a todos, no queda nadie perdido. Yo no sé si a lo mejor, no sé si os pasa, es habitual en las charlas y en las clases que los estudiantes sacan el móvil para hacer la foto de la imagen, a lo mejor podrían pasar la imagen de la lista de contradicciones del Josep, porque estoy seguro de que algunos estarían deseando hacer la foto. ¿La ponéis, por favor, para mientras enlazo?